Juan Cantero Juan Cantero Juan Cantero Que tiene un control con más Es algo tan absurdo que no pueda ver Que ya no es una niña, es una mujer Pensaba que era fácil pararle los pies Pero se fue volando el paraíso Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso Donde todo lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso No hay nada como estar contigo ¡Déselo! 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 Yo sé que usted es un verdad Que no pensamos igual Pero su hija ya entró en el paraíso Mi paraíso ideal Conventale a tu mamá Que ya se va a acostumbrar No verme más por aquí A mí ni a nadie le importa Destino paraíso Destino paraíso Andrés Si no encuentran manera De respirar no se mueva Su hija vuelve en primera Destino paraíso Andrés ¡Bravo! ¡Bravo! No, no, espera, espera Intenta que canten contigo todos Por favor, el estribillo Mi paraíso es tu paraíso Mi paraíso es tu paraíso Nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!